Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, a la compañera Ana Bodoy en producción y al compañero Rona López en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos. Brevemente saludamos a unos jóvenes que los encontramos ahí en la plazoleta del Congreso Nacional que son del territorio 17, Roger Samuel González, de la colonia Modesto Rodas Alvarado. Esto corresponde a la sector de la 21 de octubre y el reparto. Estos jóvenes son el presente y el futuro del Partido Libertad y Refundación. Ellos me recordaban que cuando anduvimos organizando la institución política, ahora en el gobierno, Libertad y Refundación, eran niños. Mencionaron a Doña Digna Morales. Yo recuerdo de Morales o Matamoros, de la Modesto, pero que Doña Digna tuvo que emigrar, tuvo que irse para España ante las inclemencias que hay en el país, pero que una señora que anduvo ahí igual que Doña Sofía, en la misma colonia, organizando el Partido Libre y otros compañeros ahí, allá. Allí de esa colonia, pero en el 2012. Si no me equivoco, que andábamos recolectando firmas y reuniéndolos para organizarnos y enfrentar la primera campaña del Partido Libertad y Refundación. Reiteramos, de estos jóvenes será la convicción de Libre, porque ya crecieron sin ningún compromiso con los partidos existentes. Felicidades, jóvenes, por estar en las filas de Libertad y Refundación y acordarse de Carlos Paz, que andábamos ahí con otros compañeros, a quien más recordamos, a Milcar Méndez, que desgraciadamente fue el compañero. falleció el 12 de marzo del 2017, exactamente el día en que se celebraban las elecciones primarias acá en Duras para el proceso del 2017. Y otro evento que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional. Es una convocatoria de mitin de protesta en contra de los dirigentes de Libres que aparecen en la lista Angel. Dios, en mi opinión, muy particular, que no debe ser a la persona, al individuo, sino institucional. No invitar solo al apoyo del diputado Rácel Antonio Tomé Flores, sino también a los otros compañeros, como es el diputado Edgardo Cazaña Mejía y el abogado Enrique Flores Lanza, que también son mencionados en esta lista ella. Pero la invitación que me llegó, pues así manifestaba que es de apoyo a diputado y vicepresidente del Congreso Rácel Antonio Tomé Flores. Ahí está, todavía no había iniciado, se convocó para la una y media, pero a la hora que pasé por la parte baja del Congreso Nacional y el Parque La Merced, eran las personas que a este momento pues ya se encuentran ahí para participar en este mitin de protesta. Y reitero, debe ser institucional al Partido Libre y al diputado Edgardo Cazaña Mejía, al igual que el abogado Enrique Flores Lanza y Rácel Antonio Tomé, el apoyo que le brindan, no individual. Yo siempre le he mencionado que es un tipo de pensamiento el individualismo muy fomentado en el tradicionalismo político de Honduras cuando solo existía el bipartidismo. Y entramos al tema de hoy. Me avisa Anasen, me pido tener el teléfono a mano, sí, ya está nuestro invitado. Y vamos a hablar de si está amenazada la legitimidad de las organizaciones de sociedad civil conocidas como ONG. La primera organización de sociedad civil que yo conocí cuando era niño de escuela, CARE Internacional. Tuve la suerte muchos, muchos años después de trabajar para la misma. ¿Recuerda usted el famoso vaso de leche con trigo? Pues lo distribuía CARE Internacional, programa de apoyo a la educación conocido como seguridad alimentaria. De ahí fueron proliferando otras acá ya en investigación conocí a ser a principios de los ochenta, que después descanse de la dirigida el doctor Víctor Mesa. Pero ya existían otras más. A partir de los ochenta se incrementaron. También aparecieron las de los derechos humanos como el Código, PADES, en esa época y otras. De ahí seguidamente, después del MIS, proliferaron las ONG. ¿Quién mide el impacto de la presencia de las organizaciones de sociedad civil? Pues no conozco que exista una instancia que haga esa evaluación de impacto. ¿Por qué se dan los señalamientos? Que es que vamos a conversar esta tarde con nuestros invitados, el doctor Eliu Girón y el abogado José Murillo por la sociedad civil, porque muchas de ellas se vincularon al régimen de don Juan Orán Hernández, al régimen del Partido Nacional, y se han visto involucradas o coludidas en la corrupción, como también avalando la impunidad. De inmediato le damos la bienvenida, así brevemente, al doctor Eliu Girón y luego al abogado José Murillo. Doctor, gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde. Bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos Paz. Buenas tardes a todos los oyentes y también televidentes a nivel nacional e internacional. Salud, Ludo, también a todo su equipo técnico. Y al abogado Murillo también, que está vía Zoom. Muchas gracias por la invitación. En un tema muy importante, tuvimos que... Estábamos en sesión de bancada, pero tenía un compromiso con usted y yo le dije que no le iba a fallar. O sea, pasamos por la plazoleta del Congreso Nacional. En alusión a la convocatoria que usted hizo mención hace un rato, no vi mucha gente, le cuento. Solo mire una banda de un instituto y el compañero Russell lo tomé con su familia, ¿verdad? Yo creo que... Sí, había bien poca gente cuando yo pasé también. Estas convocatorias deben de ser, como dice usted, institucionales o con los tres compañeros, ¿verdad? Si no, no funciona porque había... Ha sido como institución porque es un partido de masas. Correcto, pero aparentemente no. La gente también tiene su descontento. Desde luego, le damos la bienvenida al abogado Josué Murillo de la Sociedad Civil y analista. Y le vamos a... Previo, para ir a una pausa, consultándole de una vez si está amenazada la legitimidad de la sociedad civil en Honduras. Abogado, buenas tardes. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo. Bienvenido. Muchísimas gracias y qué bueno también compartir con usted y con el buen amigo que tiene en la cabina. Creo que va a ser un debate interesante. Y si usted me pregunta si la legitimidad de la sociedad civil está actualmente amenazada, yo le diría que no. La legitimidad de la sociedad civil ha estado amenazada desde hace muchísimos años. Porque hay una cuestión que perdemos de vista muy a menudo. Cuando nosotros generalizamos, cometemos un error muy grande. Yo puedo decirle a usted, todos los políticos son corruptos, mentirosos y nunca cumplen. Y yo estoy seguro que muchos buenos políticos en el Congreso Nacional, del Partido Libre, de otras expresiones políticas, son los primeros que van a dar el grito al cielo y van a decir disculpe señor, tenga más respeto y comience a ser un poquito más analítico y entienda de que los políticos no somos un solo saco, sino que somos un grupo heterogéneo. O cuando dicen los periodistas vendidos, los periodistas que mal informan, los periodistas que están parcializados. Y usted me podría decir, mi estimado amigo, eso no es cierto. Y lo mismo pasa con la sociedad civil. La sociedad civil no es que es un grupo que todos piensan y hacen igual, o la empresa privada, o los grupos religiosos. Eso es una generalización de lo que a veces es particular. Y esta sociedad civil heterogénea tiene, yo diría, para simplificar mucho, tres facciones muy claramente identificables. Las organizaciones, y me voy a enmarcar en los últimos 12 años, que estuvieron aliadas con el régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández y eran los verdaderos consortes de ese señor en la sociedad civil. Teníamos una sociedad civil de defensa y promoción de derechos humanos que se mantuvo con una vista no de partido, sino que de defensa de esos principios que son universales. COFADE, CIFRODE, el CPTRT con el doctor Almendárez, una figura muy reconocida. Y tenemos las organizaciones que se inclinaban más a vincularse con los movimientos emergentes partidarios. Ahora, ¿qué sucedió y por qué cayó en tanta deslegitimidad la sociedad civil? Porque muchas se prestaron, y ahí dieron el juego a los cachurecos, que podían fácilmente sacar una personería jurídica para una sociedad civil, canalizar fondos y continuar sus actos de corrupción en otra tininchera. Es decir, inclusive lograron corromper y degradar aún más la cuestionada o el cuestionado papel que tenían ciertas organizaciones. Y muchas que eran reconocidas y que reciben fondos. Nutridos de la cooperación, se convirtieron en los voceros de Juan Orlando en la sociedad civil. Pero por ellos no se puede desprestigiar tampoco a los movimientos que sí son legítimos y que se hacen un buen trabajo, y que son supletorios al trabajo que hacen las entidades estatales. Lo que usted mencionaba de la alimentación a los niños, el trabajo con mujeres indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, todo eso debe apreciarse. Pero también no podemos perder de vista que hay que ser críticos a los que hicieron las cosas mal, que todavía tienen poder, y para mi sorpresa, mucha entrada con el gobierno actual. Eso me genera mucho ruido. Agradecemos mucho, abogado Murillo. Hacemos una brevísima pausa y retornamos conversando con el doctor Elio Girón y diputado del Congreso Nacional por la Bancada de Libre y el abogado José Murillo sobre la legitimidad de las organizaciones de sociedad civil si está amenazada. ¿Amenazada? Audio. Audio. Si ganas un viaje doble a la final del Mundial Qatar 2022, ¿a quién llevarías? Yo debería ir contigo para traducirte. Mahava, Shukran, Mal Salama. Yo debería ir contigo para grabar todo tu viaje y que lo recuerdes siempre. ¿Y tú? ¿A quién llevarías? Por cada compra de 1.500 lempiras o más con tus tarjetas de crédito y débito Visa Atlántida, participas en el sorteo de un viaje doble a la final del Mundial. Gracias a Visa. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Feria Virtual Atlántida. Con licita tu préstamo hoy. Llegó la fea virtual Atlántida. Ingresa a bancatlán.hn. Completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales. En préstamo de vivienda desde 4%, vehículo desde 8.99%, personal hipotecario desde 11% y personal desde 17%. Hazlo tú mismo, de forma fácil y rápida, sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. ¿Has pensado qué vas a hacer con el 8.5% de ahorro inmediato y permanente? En estaciones Puma y Super 7, ¿qué te dan tus tarjetas de crédito Atlántida Puma? Acabo de ahorrar al instante. Y ellos ya saben qué hacer con el ahorro que recibes al instante. ¿Y tú? Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlántida Puma y recibe hasta 5.000 megapuntos de bienvenida. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el doctor Eliu Girón, diputado del Congreso de la República, bancada libre, y el abogado José Murillo, analista de la sociedad civil. Está amenazada la legitimidad de la sociedad civil. Las organizaciones más conocidas como ONG, algunas reciben recursos o fondos institucionales, pero otras de carácter personal para proyectos definidos o específica la actividad que van a realizar. En las últimas décadas y más en la última, muchas de ellas se vieron coludidas con la corrupción y avalando la impunidad en el país. Lo que las pone en el ojo del bacán del señalamiento. Escuchaba al doctor, escuchaba al abogado Murillo, doctor. Sí. Bien, en primer lugar, quiero felicitar al abogado Murillo, que, decirlo públicamente, goza de mi simpatía, porque he sido testigo de su beligerancia, de la crítica constructiva que hizo durante el narco régimen, y había que tener mucho valor para decir las cosas, porque el narco régimen dirigido por Juan Orlando Hernández recetaba entierro, destierro o encierro. Y usted sabe que yo fui encarcelado por ese régimen, ¿verdad?, por decirle la verdad a Juan Orlando Hernández. Entonces, así como hay organizaciones, a mí me hicieron una vez una pregunta, doctor. ¿Qué piensa usted de las ONGs? Y lo hicieron así directamente. Y yo les dije que, ¿cómo funcionaba?, pregunta. Bueno, va a depender de quién las dirige. Así es definitivamente toda organización. En el caso de la sociedad civil, que sociedad civil somos todos, a excepción de los que somos autoridades, ahí hay diversidad, ¿verdad?, desde los colectivos de derechos humanos, de LGTBI, patronatos, juntas de agua, bueno, hasta los deportistas, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos siempre es, en todos los gobiernos, ¿quién elige a los representantes de sociedad civil? Por ejemplo, viene la elección de la Corte Suprema de Justicia, y ahí tiene participación la sociedad civil. Va a convocar el secretario de la lucha contra la corrupción y secretaría de transparencia, el abogado Edmundo Orellana. Él va a convocar a una asamblea quienes van a asistir, quienes tienen derecho a voto. Ahora, cada gobierno, obviamente, trata de convocar a sus organizaciones afines. Así ha sido históricamente, ¿verdad? En este caso, no sabemos cuál va a ser el mecanismo, porque a quien le compete esto es a la Secretaría de Gobernación y Justicia. Ellos son los que dan la personería jurídica. Usted lo dijo, salieron un montón de ONGs, pero recuerdo que después del MIS, como hubo una gran cantidad de ONG, creo que en el gobierno del Poder Ciudadano de Mel Zelaya se le puso un poco de freno, pero desde el punto de vista monetario. Había que tener una cantidad arriba de los 100.000 empiras para fundar una ONG. Entonces, esto lo que provocó fue un clasismo dentro de las ONGs. Ya un pobre de la barriada, un patronato, una junta de agua, ya no puede tener esa cantidad de dinero. Pero sí, la clase política, y usted ve cómo muchos políticos, lo que hicieron fue poner un pariente, o a veces el mismo político, hacer una ONG para drenar fondos. Pero igual, coincido con el abogado Morillo, que no podemos juzgar a toda la sociedad civil por un grupo de ONGs o de sociedad civil que generalmente son financiados desde afuera, del exterior, y que se plegaron, en este caso, al Juan Orlandismo o al Partido Nacional durante 12 años y que ahora vienen con rostros nuevos, pero que es la misma organización. Eso el pueblo hondureño no lo ve bien. Sí lo ve bien las organizaciones que dirige el abogado Morillo, el que dirige el doctor Juan Almendárez Bonilla, que es contra la tortura y los prisioneros políticos, ¿verdad? El COFADE y otras instituciones que sí dieron la cara por la defensa de la sociedad hondureña. Abogado Morillo, mi edad me permite haber visto tanto. Pero vamos a ir a lo más cercano. Se habla de la federación de los padres de familia. Situación que no existe. Lo que existe es una asociación, volvamos a clase, que es una ONG. Vimos la gran actividad de Transformemos Honduras en educación, donde se castigaron una gran cantidad de docentes, plazas que no existían, y los 200 días de clase como logro. Pero hasta ahora se reconoce que desde el 2015 los centros educativos tienen una reducción en la matrícula que de miles ahora ya pasa a centenares de miles. Según estudios del Observatorio Educativo de la Pedagógica y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hay una cantidad de ONGs de medio ambiente, pero el bosque se sigue destruyendo. Hay otra cantidad en agricultura, pero de 10 millones de quintales de maíz, ahora exportamos alrededor de 14 millones. ¿Cómo se podría medir el impacto de la actividad de las organizaciones de sociedad civil a estas áreas o a las áreas? Porque cada una tiene su área definida y por eso se hacen los señalamientos. Sí, creo que es importante mencionar y quiero ser muy transparente. Si estamos hablando de transparencia, creo que eso es lo primero que debemos darle al público. Que yo le tengo una profunda admiración al doctor Elir. Lo he seguido mucho y sé, digamos, que también es una persona que se expuso y a veces me daban ganas de coincidir con él en medios de comunicación para decirle bájale un poquito al tono que me da miedo que le pase algo. Que era la misma receta que la gente me decía a mí en su momento. Pero no podíamos callar. Y ese tipo de personas que no callamos somos las que ahora tenemos la legitimidad hablando de ese tema para poder plantear ciertos asuntos que son incómodos a veces. Pero hay otras personas, otras organizaciones, como bien lo decía el doctor, que fueron verdaderas... Vamos a dosificar un poquito el lenguaje en aras de respetar este espacio. Damas de compañía de Juan Orlando Hernández y de sus éxitos cercanos. Fueron parte de comisiones de depuración, fueron parte de comisiones... Estaban en todo. Eran los únicos hondureños que sabían. Y al final, como bien lo dijo el doctor, y los ha desnudado públicamente, pusieron caras jóvenes, nuevas caras, para curarse en salud. Pero al final de cuentas, ya todos sabemos quiénes son, lo que han hecho. Y ese estigma no se les quita de la noche a la mañana. Ahora decir que Juan Orlando Hernández era un narcodictador, o decir que Val Díaz era una persona que movía los hilos del poder para beneficio propio y de sus éxitos cercanos, es fácil. Porque de árbol caído todo el mundo puede hacer leña. Pero decirlo en el momento donde estaban en la cúspide de su poder, ahí es donde se necesitaba valentía y se necesitaba compromiso con el país. Por eso, el respeto y la admiración es mutuo, doctor. Regresando a su consulta, creo que muchas organizaciones han caído en el juego también de prestarse las instrumentalizaciones. Yo recuerdo que una vez que me invitaron al Congreso Nacional, yo estaba en un proceso de incidencia política, y hablé con los diputados de aquel momento, de la bancada mayoritaria, y les dije que me sentía profundamente decepcionado de ver cómo eran sus aparentes procesos de socialización. Porque lo que hacían ellos era tomar la sociedad civil, que comulgaba con su forma de hacer las cosas, la sentaban, les tomaban una foto, ellos iban a decir como borregos, sí a todo, no se iban a oponer absolutamente a ninguna iniciativa por mala y nociva que fuese. Y al final ellos decían, está suficientemente socializado. Este Congreso, como se los he sugerido a varios diputados muy amigos y amigas, tiene que ser un Congreso que se pueda sentar con las organizaciones que tenemos una afinidad con el gobierno, y organizaciones que no la tienen, porque de esos licencios salen los mejores consensos que fortalecen la democracia. sin perder de vista que hay muchas organizaciones que son lobos vestidos de ovejas y lo demostraron y quedaron totalmente sin lana encima que los cubriera después de la elección, cuando salió victoriosa la presidenta Xiomara Castro y el Partido Libertad de la Fundación. Y de nuevo que ahora están dando manotadas de ahogado. Pero siguen teniendo el respaldo, no solamente de cooperantes, pero me llama la atención que tienen mucha más entrada en ciertos espacios de gobierno que organizaciones que se mantuvieron muy dignas en el momento histórico que lo ameritaba. Pero bueno, son solo consideraciones que quería plantear. Muchas organizaciones no tienen el impacto que se esperaría, sí. Pero aquí también hay una corresponsabilidad institucional que creo que es importante elevarlo a nivel de gobierno. ¿Por qué? Porque sí existe una unidad que se llama la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones y Organizaciones, que se llama la DIRSAC. Ellos son los que están encargados de recibir informes narrativos, informes financieros, ver de dónde vienen los fondos. Y todo eso es importantísimo para garantizar que ningún corrupto abra una ONG para recibir fondos estatales, por ejemplo, para comprarle zapatos a los niños, y solo estoy diciéndolo en voz alta, o para darle meriendas con la hora a los niños y que se quede con los fondos. Y en vez de comprar, por ejemplo, 500 mil pupitres, compra 50 mil y lo sobrevalora para que el resto de los fondos le queden a ellos. Mira, hay tantas cosas que se hacen. Igual que cuando la alcaldía, por ejemplo, no digo que esta, sino que en procesos anteriores, abre a licitación un contrato y el que lo... la obra cuesta un millón de lempiras, pero le ponen que cuesta cinco millones. Ese tipo de cosas se han dado históricamente en Honduras y es la que el Partido Libertad de Fundación, en el que expreso, que yo creo totalmente de que vienen con un cambio, debe materializarlo para que la gente siga creyendo que los cambios son posibles y que crea, que diga, ok, esta es una nueva forma de ser política, esta gente sí vale la pena. Rompieron el molde del bipartidismo vernáculo, corrupto y no se portan igual. Las consideraciones que se hacen, la sociedad civil prácticamente sustituyó a los sectores productivos, centrales, obreras, sindicatos, organizaciones campesinas, porque las conversaciones ya no son con estos gremios, sino que son con los grupos de sociedad civil. Hablábamos de los fondos, sí, hay de carácter quizás institucional, de estado a estado, a una organización empresariales o personales, pero al igual que acá en Honduras, esos fondos son deducibles de los impuestos que tiene que pagar esta persona al pueblo de su país. ¿Cómo hacer en ese caso? Bueno, yo le voy a contar una cosita muy rapidita, doctor Eliud, y antes de su participación, por ejemplo, mi organización y solo dando un ejemplo, trabaja con sindicatos de trabajadores, con centrales obreras y con grupos de grupos indígenas y aprodescendientes, pero lo que hacemos nosotros es ponerlos a ellos como la cara, como la voz, nosotros lo que hacemos es darle talla de incidencia, de cómo comunicarse, de cómo hacer estrategias, hacer puentes, por ejemplo, si ellos no tienen acceso a los tomadores de decisiones, como el doctor Eliud, entonces, viene mi organización y lo que hace es, doctor, fíjese que hay una serie de, por ejemplo, pacientes oncológicos que sienten que sus necesidades no son satisfechas, lo puede escuchar, el doctor, por supuesto, va a decir, claro que sí, para eso estamos, entonces los acercamos, pero ellos son la voz cantante, otras organizaciones, por eso le decía que en sociedad civil hay muchas expresiones, otras organizaciones quieren ser ellos y hay una estrategia que a mí me parece muy baja, terrible, es como que venga yo y a alguien se le caiga una empira y yo se lo recoge y se lo dé y después yo digo he rescatado la economía de una familia entera, sobredimensionan lo que hacen y se quieren poner en la palestra pública para ser ellos los visibles, eso no es servir, eso es servirse de la posibilidad de hacer algo bueno, hasta ahí lo leo. Brevemente, le reitero la pregunta, ¿está amenazada la legitimidad de la sociedad civil? Usted me decía que ha sido permanente, ¿la campaña entonces en este momento es para ese sector que permanentemente ha estado al lado y defensor del estatus quo? Sí, totalmente, esos que se arropan muchas veces con el manto de la transparencia, con la lucha contra la corrupción o inclusive de otros discursos de proteger a los sectores más vulnerables a veces toman posturas eminentemente políticas. Uno sabe porque la gente no es tonta, no se le puede dar a truco en el dedo, no es el mismo pueblo de los 1800 o a finales de 1800, inicios de los 1900, somos un pueblo que se ha formado a partir de golpe de Estado, de reelecciones ilegítimas, somos un pueblo muy difícil de engañar, entonces sabemos muy bien quién debate con argumentos, con análisis, con evidencias y quiénes son los que instrumentalizan cierta información para alcanzar un fin político y eso no es el papel de la sociedad civil, la sociedad civil no es un partido político que puede tener su corazoncito en un partido político, eso es muy de ellos, eso es una cuestión muy personal, pero institucionalmente nosotros tenemos que mantener cierta coherencia, si yo veo por ejemplo que se está violando la libertad de expresión de alguna forma, así como lo criticamos o se quiere privatizar la salud del país, si eso era malo durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y lo criticamos y fuimos duros con ese gobierno, tenemos que hacerlo con el gobierno actual, pero yo no me esperaría que el gobierno actual quiera privatizar la salud y la educación, muy por el contrario, es fortalecer lo público, entonces son cosas muy importantes de medir, pero si yo tengo unos actores que estuvieron dándole, 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 con el mismo discurso de Juan Orlando Hernández una y otra vez y después vienen y critican aún las buenas cosas que están haciendo los diputados del Congreso, el gobierno de la República, ya se ve un sesgo político y muy fácil olfatearlo, es que una de las cosas que nos dejó el gobierno cachureco de 12 años, de tantos, tantos abusos, es que es un pueblo como dice en México que nos avispamos, que ahora tenemos muy buen olfato y que ahora no nos dejamos manipular tan fácilmente, por lo menos eso nos quedó. Abogado, Sergio me dijo que a las cuatro y media ya le robé cuatro minutos más, yo le agradezco mucho, abogado. Muchísimas gracias y doctor, el IUD lo voy a contactar para que hagamos democracia en este país que tanto lo necesita y sabe que cuenta con mi apoyo. Muchas gracias, abogado Murillo y espero ahí su mensajito vía WhatsApp. Perfecto, un fuerte abrazo, hasta luego. Muchas gracias al abogado Josué Murillo, analista y miembro de la sociedad civil. Según Fospride hay registradas cuatro mil ONGs, todas esas ONGs son sociedad civil, pero también, no sé si los patronatos, si la Junta de Agua y otras organizaciones que de la comunidad tienen conocimiento que son parte de la sociedad civil. Pero continuamos acá con el doctor. Bien, sí, sé que hablaba el abogado Murillo de un tema muy importante y son las privatizaciones. La privatización de la salud y de la educación la hicieron a través de muchas ONGs. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, en primer lugar elaboraron una ley, ¿verdad?, que se llamaba Ley de Protección Social que gracias a Dios ya fue declarada inconstitucional. Pero amparados en esa ley y violando la Constitución que dice que la salud es responsabilidad del Estado, lo que hicieron fue conformar muchas ONGs que eran encargados de administrar o aún son encargados de administrar hospitales, centros de salud y los ponían como hospitales y centros de salud modelo. Claro, ¿por qué razón? Porque les daban unas grandes cantidades de dinero pero a los hospitales públicos a expensas de su presupuesto. Entonces, los ponían como modelo. Este es el modelo a seguir, el de las ONGs que administran la salud. Pero con el dinero del pueblo. Con el dinero del pueblo. Pero a expensas de quitarle a los hospitales públicos. Entonces, ¿vió usted la diferencia? Este es un hospital público totalmente abandonado. Este es uno manejado por la ONG con dinero del pueblo hondureño pero el doble o el triple del presupuesto del hospital público dando a entender que esa era la salida. Pero ahí muchos actos de corrupción y además de eso semi-privatizado porque tenía que pagar casi todos los servicios además de que el Estado le pagaba a esa ONG. Entonces, así es y quienes dirigían esas ONGs eran políticos o familias de políticos y por ahí drenaron un montón de dinero en el sector salud. Y otra situación es que Gobernación y Justicia aquellas ONG que sí luchan por los derechos humanos por una sociedad con derechos humanos a esas sí las perseguía y a esas sí les cancelaba el permiso porque Gobernación y Justicia en el narco régimen canceló y corrió un montón de organizaciones amparándose precisamente en esos informes que había que presentarlo las hostigaba y al final decidían irse pero esas luchaban precisamente por los derechos humanos que en el gobierno anterior pues vio usted que no estábamos pocas organizaciones quedaron defendiendo los derechos humanos aquí en nuestro país. Centrémoslo en el caso de la salud porque hay ONG que lo plantean como logros pero cuando se va al hospital público cuando se va al sistema de salud pública siempre está en la escasez de médicos siempre hacen falta los medicamentos en una ocasión pues se descubrió que los medicamentos se arruinaban en el almacén central se conoció no se llevó a ninguna finalidad pero se presenta desde ciertas organizaciones de sociedad civil queremos aclarar ciertas como logros el sistema se lleva en precario sí mire decirle que es importante la participación de la sociedad civil eso es muy importante pero a través precisamente de quienes representan por ejemplo los discapacitados los colectivos LGTBI que se le han violado muchos derechos los deportistas patronatos y juntas de agua etcétera todo eso deben de tener su representación pero para tener representación tienen que tener suficientes fondos para abrir una ONG y ahí es donde vemos que estas ONG o algunas ONG se han ido apoderando donde está como dicen popularmente la marmaja donde está el billete y donde está el principal presupuesto anterior en seguridad vimos como estas ONGs se apoderaron y estuvieron en juntas interventoras en seguridad que es donde estaba el billete donde estaba el tazón de seguridad que maneja miles de millones de dólares se fueron a salud también y a educación que son los que manejan la marmaja la mayor cantidad de dinero y donde fueron los escándalos mayores en el gobierno anterior precisamente en salud es donde han sido los robos mayores y estas ONGs que decían que representaban a la sociedad civil fueron a los hospitales móviles y dijeron estos son hospitales de última generación y vimos después como ese castillo se les cayó y ahora vienen nuevamente a la carga queriendo engañar a incautos pero y el pueblo como dijo el abogado Murillo ya los conoce y aunque vengan con caras nuevas es la misma organización que estuvo haciendo co-gobierno con Juan Orlando Hernández y tienen sus satélites o sea otras ONG que son los que ellos tiran línea claro y además el caso de Transformemos Honduras con el caso de la educación valga la redundancia si se lograron 200 días de clase pero hay menos niñas y niños en los centros educativos no se tocó el problema estructural se acusó al trabajador de la educación responsable de la deficiencia del sistema de la mala calidad pero eso fue antes de la pandemia pero en la pandemia donde estuvieron estas organizaciones dotando de computadoras a los niños dotándoles de tecnología de internet estuvimos dos años sin clases presenciales y estas organizaciones no variaron nada más fueron organizaciones represivas prácticamente se dedicaron a reprimir a los maestros ese fue al trabajador al obrero eso fue su disque logro y así no se construye educación cerraron las normales la normal mixta donde se educaban los profesores si quienes estudiaban en las normales para ser profesor la gente de escasos recursos para tener trabajo para educar ya con una educación media ahora no tiene que ir usted a la universidad es más costoso todavía para dar clases y esas ONGs pues no dijeron nada cuando cerraron las normales más bien apoyaron el cierre de las normales de la escuela nocturna si yo estuve en un colegio nocturno porque yo trabajaba en el día y estudiaba en la noche en el colegio creo que usted también lo hizo muchos hondureños lo hicimos sexto grado lo hice en el programa de educación de adultos y toda mi secundaria y universidad en la jornada nocturna en la jornada nocturna porque había que trabajar entonces igual en salud estos avalaron la compra de los hospitales móviles fueron tuvieron tanto descaro que fueron a visitar los hospitales móviles hicieron anuncios y dijeron se se pusieron a la par de un monitor cardíaco y dijeron esto es la tecnología máxima cuando fueron descartados así es de primer nivel y fue el acto de corrupción más grande de los hospitales móviles de 1500 millones de limpieras vamos a otra breve pausa compromiso con nuestros patrocinadores cuando retornemos le consultamos al doctor porque ya está en las redes sociales y también en los medios tradicionales que es una campaña en contra de las organizaciones de sociedad civil y se menciona al doctor el hubirón al igual que al viceministro de educación Edwin Hernández breve pausa con visa y banco atlántida es más fácil ganar un viaje doble a la final del mundial catar 2022 lo difícil es decidir a quien llevar y usted a quien llevaría por sus compras de 1500 o más con sus tarjetas de crédito y débito visa atlántida automáticamente está participando por un viaje doble a la final de la copa mundial de la fifa catar 2022 entre más compras realices más oportunidades tienes de ganar banco atlántida imagina cree triunfa si ganas un viaje doble a la final del mundial catar 2022 a quien llevarías yo debería ir contigo para traducir marjaba shukran mal salama yo debería ir contigo para grabar todo tu viaje y que lo recuerdes siempre y tú a quien llevarías por cada compra de 1500 lempiras o más con tus tarjetas de crédito y débito visa atlántida participas en el sorteo de un viaje doble a la final del mundial gracias a visa banco atlántida imagina cree triunfa feria virtual atlántida solicita tu préstamo hoy llegó la feria virtual atlántida ingresa a bancatlán punto hn completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales en préstamo de vivienda desde cuatro por ciento vehículo desde ocho punto noventa y nueve por ciento personal hipotecario desde once por ciento y personal desde diecisiete por ciento hazlo tú mismo de forma fácil y rápida sin necesidad de ir al banco banco atlántida imagina cree triunfa has pensado qué vas a hacer con el ocho punto cinco por ciento de ahorro inmediato y permanente en estaciones puma y super siete que te dan tus tarjetas de crédito atlántida puma acabo de ahorrar al instante y ellos ya saben qué hacer con el ahorro que recibes al instante y tú solicita hoy tu tarjeta de crédito atlántida puma y recibe hasta cinco mil megapuntos de bienvenida banco atlántida imagina cree triunfa amigas y amigos conversamos esta tarde ya lo dejó el abogado josé muriba analista de la sociedad civil tenía otro compromiso conversamos con el doctor eliu girón diputado al congreso nacional de la república por el partido libre y se ha iniciado o expandido una campaña en que la sociedad civil las organizaciones de sociedad civil conocidas como ong están amenazadas están en riesgo como en otros países de la región porque el profesor hermández corregimos el win hernández subsecretario de educación pues hizo mención a que muchas de estas ong a quienes habían reprimido había sido al docente y el doctor pues ha señalado que se coludieron con la dictadura de juan orlán bernández el presidente celaya manifestó que la gran ola de criminalidad era producto de una sociedad fracasada sociedad en conjunto no se refirió directamente a organizaciones de sociedad civil sin embargo se le está dando esa connotación doctor mire como es característico me gusta a mí mencionar las cosas por su nombre y yo creo que el pueblo hondureño va a coincidir con eso porque no es contra la sociedad civil porque la sociedad civil son ya hablamos que son muchas organizaciones va cuantas ong no hay más de cuatro mil si es una ong que maneja los fondos correctamente sus informes no se sientan por aludido pero si yo le voy a decir hay una ong que se llama asj que co gobernó con el partido nacional con el narco régimen esa asj ahora viene con queriéndose pues ser un una un lobo vestido de oveja queriendo nuevamente ganar esos espacios que tenían el narco régimen mire estuvieron en todas las interventoras donde había marmaja ahí estaba la asj manejando seguridad manejando salud manejando educación entonces las demás organizaciones que no se sientan por aludidas yo le doy con nombre y apellido y si esa organización se siente por mis palabras amenazados pues que se defiendan porque gobernaron ustedes si ustedes fueron ahí a los hospitales móviles a decir que eran de primera línea que eran lo mejor que eran tecnología de punta no los vimos a ustedes en la depuración policial y miren dónde está el director de policía el tigre bonía está preso en los eeuu donde está en los logros de educación si nos tuvieron dos años sin recibir clases presenciales porque no le dotaron de computadoras a los niños de un alato si el salvador lo hizo lo hizo nosotros fuimos el último país y fue hasta en este gobierno de Xiomara Castro que empezaron las clases presenciales no se han logrado normalizar no se han logrado normalizar pero se dio ese paso que no quiso dar el gobierno anterior y estaban estas organizaciones específicamente esta organización si ellos se sienten amenazados por estas palabras pues que el pueblo juzgue su accionar pero nosotros los vimos los escuchamos y cogobernaron con el narco régimen y ahora no se les ve por ningún lado sino que han puesto caras nuevas ahora porque como quedaron en desprestigio porque se les decía bueno cómo es que depuraron la policía y este es el país más violento del mundo cómo es que depuraron la policía esta organización y hay policías allá en las cárceles de Nueva York avalaron la reelección de Juan Orlando Hernández y cogobernaron con él estaban ahí a la par ahí están las fotografías y es que la historia no miente y eso es sentirse amenazados no somos nosotros los que los hemos deslegitimizados sino que han sido ellos mismos con sus acciones un elemento constante que se reitera y que tiene incidencia las organizaciones de sociedad civil de derechos humanos pero ahora no sólo todas las ONG su carácter es altruista yo sigo insistiendo en el cambio que debe de haber en la sociedad de esa incidencia de las organizaciones de sociedad civil sí debería de ser altruista pero fíjense que en salud no lo es en salud es un negocio porque están relacionados con la privatización de la salud por ejemplo manejan hospitales y además de recibir dinero del estado también reciben dinero de los pacientes porque todos los servicios que deben de ser gratuitos los cobran como por ejemplo estos que manejan la ONG reciben el dinero del presupuesto del estado pero si usted quiere llevar un paciente a la ambulancia de traslado tiene que pagar si usted ocupa una pinta de sangre tiene que pagar si usted necesita exámenes de laboratorio tiene que pagar entonces tienen dobles ingresos eso es privatización de la salud porque el paciente tiene que desembolsar y además una estafa porque están recibiendo dinero de nuestros impuestos o sea eso es debe de ser delito existe en el yugirón alguna pretensión de que se intervengan organizaciones de la sociedad civil hay unas que están incluso sus directivos enjuiciados mire el interés es que sea una sociedad civil que defienda de verdad los derechos civiles sociales culturales económicos y políticos aquí en nuestro país eso le compete a la secretaría de gobernación y justicia ellos son los encargados de velar de auditar estas organizaciones ya hay mecanismos lo que pasa es que no funcionan o a veces solo van dirigidas en el narco régimen a las organizaciones que estaban al lado del pueblo las perseguían bueno usted vio como al abogado murió le dijeron bájele un poco al tono porque él decía las cosas de una forma valiente en contra del narco régimen porque ahora cualquiera puede decir narco régimen cualquiera puede decir dictador pero en el tiempo del narco régimen o le decretaban entierro destierro o encierro y había que tener valentía y además de eso muchos hondureños murieron fueron asesinados por escuadrones de la muerte y muchas organizaciones callaron a excepción de organizaciones como cofade como otros bueno no voy a decir nombres porque se puede me puedo quedar corta porque hay ONG que si cumplen con su cometido y con su función eso de las amenazas creo que abundó me acuerdo que en una ocasión yo cuestionaba el famoso consejo de defensa y seguridad que era inconstitucional y siempre lo sostuve pues de que es inconstitucional aún no ha sido desmontado doctor nos quedan unos minutos su mensaje final en este caso a nuestra audiencia a nivel nacional e internacional y les anunciamos a los compañeros que están en particular en eeuu estamos buscando la posibilidad que el próximo martes dentro de ocho días podamos volver a tocar la temática de la precaria servicio que recibe de el cuerpo diplomático acreditado por nuestro país en el extranjero en este caso estados unidos doctor su mensaje bien yo quiero decirles que no estamos en contra de la sociedad civil todo lo contrario debe de ser fortalecido de lo que estamos en contra son de aquellas organizaciones que se coludieron con el narco régimen cogobernaron le dieron la espalda al pueblo hondureño y que manejaron fondos también del estado miles de millones y que no han sido auditadas esas ONGs deben de recibir lo que merecen y el pueblo hondureño ya sabe quiénes son ahora aquellas organizaciones ONGs que cumplen su cometido que son transparentes que defienden los derechos civiles los derechos humanos esas hay que fortalecerla porque en un gobierno democrático se necesitan pesos y contrapesos se necesita una sociedad civil que apoya al gobierno que apoya la sociedad pero también una sociedad civil crítica cuando las cosas se están haciendo mal la corte suprema de justicia nos queda un minuto ella se autopropuso el abogado mario días no sé si lo conoce yo si lo conozco este la dictada de los 80 el juez profesor de luis bográn se convirtió abogado y tiene toda una trayectoria en la asociación de jueces para la democracia si no me equivoco solo lo conozco por televisión nada más y le deseamos suerte es el primer autopropuesto y qué bien verdad que 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 lo haga de esa manera es presidente creo de la sala penal en este momento bien que tenga listo su currículum verdad y que lo presente porque al final el primer filtro es la junta nominadora y el último filtro es el congreso nacional ahí vamos a ver cómo se resuelve la asamblea de las organizaciones de sociedad civil que tienen un propietario y un suplente esa es la la polémica si quienes van a ser tiene que ser a través de asambleas y lo va a convocar el abogado del mundo urollana a través de la secretaría de la de transparencia y lucha contra la corrupción agradecemos mucho al abogado jose murillo y al doctor eliu girón diputado bancada libertad y refundación en el congreso de la república por haber compartido esta tarde con la audiencia de cuarto poder y a ustedes por estar siempre en sintonía de nosotros buenas tardes el observatorio del poder y el pulso punto h n presentó cuarto poder y el pulso y el pulso toda la salida a la escena de la presión del banco y pulso de la carne y el pulso de la flor y el pulso de la pulso de la pared. Gracias.